La Gloria de Dios Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta Él La Gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos Me llena de paz y miel sale a jugar Cuanto me viene a ver y me deja ganar En la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la Gloria de Dios vendrá Tu bendición y abundante pan Para ti y para mí y a quien quiera venir A la Gloria de Dios La Gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta Él La Gloria de Dios Deja ganar En la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá Y descansaré Y descansaré De la Gloria de Dios vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí y a quien quiera venir A la Gloria de Dios vendrá En la Gloria de Dios vendrá En la Gloria de Dios vendrá Bendición y abundante pan Bendición y abundante pan Para ti y para mí y a quien quiera venir A la Gloria de Dios vendrá A la Gloria de Dios vendrá Y a quien quiera venir A la Gloria de Dios vendrá En la gloria de Dios En la gloria de Dios A volverte y va Gloria, 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 gloria En la gloria En la gloria Desaparecerá 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 ¡Gracias! 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 Para que volver a amar No me quiero equivocar Como acostumbro No es que tenga mala suerte Porque yo no tengo suerte Como la tienen algunos El amor me pone mal Me dan ganas de fumar Y yo no fumo No me quiero ilusionar Y volver a tropezar Como acostumbro Te lo agradezco pero no Me beses Me beses Será muy buena Tu intención Podrá ser una en un millón Pero al amor Pero al amor Te le pareces Y de eso me estoy alejando El corazón estoy cuidando Hazme caso Hazme caso por favor Y desaparece Te lo agradezco Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Y de eso te lo agradezco Te lo agradezco Te lo agradezco Te lo agradezco Me besen Y me beses Me beses Te lo agradezco Me beses Será muy buena tu intención, podrá ser una en un millón Pero al amor te le pareces Y de eso me estoy alejando, el corazón estoy cuidando Hazme caso por favor, desaparece Te lo agradezco, pero no, aunque seas una en un millón Vete Hazme caso por favor, desaparece Que de la vuelta y te abandone para siempre Dices que él no se merece este castigo Que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos Que morimos por amor, yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te seguiré buscando, te sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Yo te sigo enamorado y no me pierda fiel Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Porque estás pensando en mí Manto vacío ayer estabil nació Tanta pasión colgada en la pared Manta dulzura diruyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Solo billones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto golpeando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Tú 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 Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y estrenada, empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio embudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y estrenada, empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar spots Jure que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no se que has hecho en mi Es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir Como extremeces todo mi cuerpo Y tu bien sabes que no, yo No es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que solo eres tu Solamente tu La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la ame La que en silencio logra todo en mi Solo Con un beso Quisiera vestir tu cuerpo Quisiera vestir tu cuerpo Con caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Y tu bien sabes que no, yo Y tú bien sabes que no fui yo Es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que solo eres tu Solamente tu La que con dulzura La que con dulzura entiende mis palabras Solo Solo Con un beso Solo Con un beso Que bonito Con un beso Con un beso Con un beso Mariposa Con un beso Mil cansados Cuánto vacío hay en esta habitación, tanta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo, tantos otoños contigo y sin ti, solo billones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto golpeando en tu piel, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida, un imposible silencio enmudeciendo mi vida. Con una lágrima tuya y una lágrima mía. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida, con una estrella fugaz. Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz. Déjame llorar, déjame llorar por ti, déjame llorar. Cuántas nostalgias, tú no mientas. Cuántas nostalgias, tú no mientas. Las escribo solo, billones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto golpeando en tu piel, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida, un imposible silencio enmudeciendo mi vida. Con una lágrima tuya y una lágrima mía, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida, con una estrella fugaz. Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida, con una estrella fugaz. Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida, con una estrella fugaz. Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida, con una estrella fugaz. Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida, con una estrella fugaz. cabezos, no puedo hablar solo sentir como estremeces odo mi cuerpo. Y tu bien sabes que no, yo, el que en radio no esta. No es culpable la situación que quede claro por esta vez que solo eres tu, solamente tu. La que con dulzura entiende mis palabras, que ama mi locura La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso Quisiera vestir tu cuerpo con caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo, es culpable la situación Que quede claro por esta vez, que solo eres tú, solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras, que ama mi locura La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso Solo con un beso Que bonito La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso Que en silencio logra todo en mí, solo con un beso Que en silencio logra todo en mí, solo con un beso Vas abrazándome sin prisa aunque te coges Amor a mí, solo con un beso Amor a mí, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí, tan enamorado De ti, que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que me muestra las ganas La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamorado Que así La noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros De pájaros A lejos Amor a mí Así es la vida Juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ven Que nos ven pasar Tan enamorados Que así La noche dura un poco más Viajar a tu lado De la noche Un sueño Difícil De creer Poco a poco El abrazo Boca a boca Despacio Aliento Y sufrir Y sufrir Los timbos Anochecer Tan enamorados Que así La noche dura Un poco más Un sueño Y sufrir Y sufrir Y sufrir Un sueño Difícil Y sufrir De creer Contigo 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 Contigo